El 9 de octubre se llevó a cabo en la Universidad Libre C de Belmonte el primer foro estudiantil de gerencia del talento humano. Este tenía como propósito generar un espacio de reflexión y de discusión sobre la importancia que tienen las personas en las organizaciones. Esta es como fortaleza de las mismas. Este foro permitió contar con la presencia del sector productivo con personas con experiencia desde la gerencia del talento humano, al igual que con la participación de estudiantes de los programas de contaduría, trabajo social, administración de empresas, quienes presentaron sus reflexiones acerca de cómo las personas contribuyen y hacen parte de la visión estratégica de las organizaciones. Este ejercicio académico permitió que se generara un proceso con una mirada interdisciplinaria que lleva a una reflexión desde las distintas áreas del conocimiento. Mi nombre es Mónico Camposoto, actualmente estuve Administración de Empresas de cuarto semestre y la experiencia que tuve con este foro de gestión del talento humano ha sido muy gratificante porque me ayudó a crecer tanto personalmente como intelectual en todos los conocimientos que tiene la rama administrativa que es muy amplia y su principal objetivo es la integridad de los trabajadores como objetivo de la empresa. Mi nombre es Julián Andrea Toro Jiménez, estudiante de Administración de Empresas de cuarto semestre. Agradezco mucho al foro de gestión humana porque nos brindó una perspectiva diferente y pude dar mi perspectiva referente a la administración de empresas y nos dimos cuenta de que la gestión humana se aplica en todas las profesiones. Buenas noches, mi nombre es Erika Alexandra Gómez y tuve la fortuna de participar en el primer foro de gerencia del talento humano de la Universidad Libre que tenía como lema personas como principal fortaleza de las organizaciones. Considero que es muy importante que la universidad genere estos espacios donde los alumnos puedan interactuar y conocer un poco de lo que es realmente las empresas. Existieron muchas personas, vinieron muchas personas que podían o que pudieron aportar de la experiencia a la parte académica y fue muy interesante porque tú veías el interés de las personas en saber, en reconocer cómo deben gerenciar las empresas, en saber qué era lo importante del talento humano y son espacios que como alumno tú los valoras mucho porque te forman, te enriquecen, enriquecen tu conocimiento y ayudan para que tú puedas desde esa parte académica verlo desde la parte de la experiencia y que pueda ser pues cuando ya en las empresas pueda ser un aporte importante desde lo que ellos puedan hacer desde la parte académica y la parte profesional. ¡Gracias!